Desde la heroica ciudad de Tacna, llega tu orquesta con parcera, los Cheros, los Cheros más cheleros, alegrando con sus lindas melodías. Borracho y borrachito, me dicen por aquí, cervecero conocido, me llaman en mi pueblo. Así bien borrachito, me quieres con amor, así bien borrachito, te canto esta canción. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, que hace rato quiero beber. Y nos vamos recorriendo la provincia de Tarata y todo el departamento de Tacna, alegrando los carnavales. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? Borracho y borrachito, me dicen por aquí, cervecero conocido, me llaman en mi pueblo. Así bien borrachito, me quieres con amor, así bien borrachito, te canto esta canción. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, que hace rato quiero beber. Paso de cervecita, para brindar por ti, ya estoy bien borrachito, trátame con amor. Ya me compré la cantina, acompáñame a tomar. Uno, dos, tres, canta. Sírveme por favor. Así se baila y se goza, con los cheros más cheleros. ¡Salud, salud! Con la rica cervecita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!